Chicos, dadme 10 minutos creo que llego, ¿vale? Yo vengo en el dedo de la imagen ¿Qué es peor? ¿Ser un maricón o un ser descafino? Vale, ya verás, ya verás Este caldo de ti no lo hemos pensado, ¿eh? Pero es el nuevo, es lo que va a pasar ahora, ¿eh? Ojo a Activision, ¿eh? A lo mejor estás leyendo el futuro, tiene una máquina del futuro ahí Charlie, lo peor de ser como tú Ya sé por dónde va el maricón de él, ¿sabes? Toma por culo Hombre, nos está hablando de la Kiri Hola, mi amigo ¿Cómo estás? Teletransporte correcto El equipo está en el completo de Omega Espérate Si me podéis cubrir, chavales, un segundín Os lo agradecería bastante La única forma de detener al olvidado Que no caiga en manos de Kravchenko Kravchenko Atención Oleada o Sting Tienen el cuerpo Tú te lo has buscado A ver si en algún calo de útil está por hacer el tránsit Oye, ¿van a hacer el Call of Duty al final exclusivo para Xbox o algo? Sí Detrás Oye, aquí estamos pasando de rombas y aquí hay zombies que están vivos y me están persiguiendo a mí Oye, estamos pasando de ronda muy rápido, eh Y a mí me están viniendo zombies y no es que no nos hemos acabado la ronda Chicos Sí Cometen por atrás Atapum Teletransportador, ¿qué es esto? Yo aquí no me meto, por si acaso Bueno, si el Guilis ha metido, yo me voy a meter con el Guilis, venga ¿A dónde? ¿Al teletransportador? Al teletransportador este, sí, sí, sí ¡Hostia, es el Jaggernaut! Ya está, el cura ¡Oh! Ahí está el Jaggernaut, eh ¿Dónde está el Jaggernaut? Lo he marcado, lo he marcado, lo he marcado Yo estoy aquí arriba, pero es que no sé qué hay ¿Esto qué es? Abrir Lo abro Con cuidado Qué cuidado, ni qué leches Qué bien, me vendrían doble puntuación ahora mismo, la verdad Soy Carpintero Carpintero Si te la meto Yo te quiero Abrir algo ratillas No estéis esperando a que lo abra yo Yo no tengo dinero ¿Cómo que no tienes dinero? Tengo 200 yo ¿Cómo que no tienes 200? Tú eres tonto que lo puedo ver yo ¿Dónde hay que abrir? Aquí, la puerta, ¿qué puerta? Esta 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 de aquí Esta de aquí Bueno aquí chaval Me voy a pillar la escopeta esta Porque es que no tengo ni balas No tengo ni balas ni ganas No abro esto Y aquí hay otro teletransportador Si os queréis ir ¡Eh! La caja, la caja, la cajita ¡Eh! ¡Ostras! ¿Dónde estáis, cabrones? Arriba Arriba, en la caja Tirando de caja Estoy aquí Con la tómbola Toca Vale, ¿por qué no? ¿Qué ha tocado? Que tengo un martillo Arriba, me toca ¿Por dónde me he subido? Que ganas tengo De usar esto No os veo, chicos ¿Dónde estáis? Que no os veo A ver, ahí, ahí Ah, no, que no es tú ¿Dónde estás, Waze? Uf ¿Duales, mi tío? Ven, 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 ven Waze, mira, ven Toma, búbula Me vi a los lugares Aquí, sal pa' afuera Sal pa' afuera, tú Oye, ¿y el guiri? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sígueme Corre, corre, corre Hazle No les das caso Sígueme ¿Dónde, dónde? No hay peña Que tengo aquí Sigue por aquí delante Que hay unas puertas Te acabas de meter, ¿vale? Aquí subes estas escaleras Subes estas otras Ya, ya, ya Y vete allá al fondo ¿Dónde está, Ángel? Joder, tío Que no quiero la MP5 Uy, doble puntuación Vamos al teletransportador este con el tío este, ¿no? O tiradme la caja Yo estoy tirando la caja todo el rato Pero vamos Vamos a tener el transportador este Si queréis A ver a dónde nos lleva esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No es hora ya de aceptar vuestra derrota y rendiros? ¿Qué es esto? ¿Cómo has entrado el transportador? Al cuadrado Al cuadrado Están en lo alto Yo me voy a caer aquí un rato Que tengo que pillarle de speedcola, ¿eh? Vala, adiós Uf Es muy rápido el... El zombi es aquí, ¿no? ¿O soy yo? Sí Sí Claro Hostias Vaya piña que me me acabo de meter yo solo Tiros, 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 tiros Otro para la bolsa Doble de puntos ¡Espale! ¡Oye! ¡Wow! ¡Me meto! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Voy, voy, voy! ¡Tragaperras! ¡Tragaperras! Fíjate, tú Que hay mucha gente ahí ¡Un hombre destruido! ¡Quieta ahí! ¡Quieto! ¡Te cubro, te cubro, te cubro, te cubro! ¡Revive, revive! ¡Venga, voy! ¡Ole riego yo! ¡Revive! ¡Para arriba, ¿no? ¿Tes caerás para arriba? Yo me voy a guiar lo de... Lo de la speedcola esta, ¿eh? Hay un teletransporte por ahí Sí Sí Fondo Oye, ¿habéis visto alguna máquina así Que de cosas? No ¡Otra vez! La madre que lo ha parido en el cine Voy Ha llegado el momento En cuanto tengamos a Tico Omega se derrumpará Voy, escubre ¿Cómo? ¡Cubrirme! ¡Eh! ¡Que me está llamando! Ya está, ya está Salid de aquí, salid de aquí Que esto es una encerrona Uy, entra aquí otra vez ¡Otra vez! ¡Que roban un tocado! Voy Voy Venga, chaval, para arriba Vamos Punto de chisme Vale, aquí hay una... Aquí hay algo para... Sí, esto Bebelo Para apuntar mejor con la mira Pero si ya voy bien ¿Eso habéis ido? Yo estoy aquí arriba Estoy... No me he ido muy lejos, ¿eh? Yo estoy aquí Vale, aquí te veo Ay Joder No te he entrado Ya estoy muerto Que te han matado Sí, arriba Guau Yo llevo unos cuantos detrás mío Aquí estoy llegando Vale, ahí estás Quieto, quieto, no te muevas Vale Dispara, ¿eh, boys? Que si no... Están haciendo aquí la de Dios Estoy haciendo un enjambre yo ahora mismo ¡Otra vez! ¿Se ven, Abrol? Por detrás ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Que me he quedado encerrado! ¡No, no, no, no! ¡He muerto! ¡Ah! ¡Dos! ¡Somos, somos dos! Vale, júntate, 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 júntate Álvaro, si subes nos revives a los dos del golpe Voy, 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 voy Si tengo... Me sigue una horda de la hostia ¿Pero por qué no tiras piña? ¿Y por dónde subes más arriba yo? Hay una mierda por ahí que... No puedo subir ¡Ah, ya estoy muerto! Pero si es que me estaba siguiendo más de 50 Y luego está el guiri que no se entera ni del clima, tío ¡Girri, guiri, guiri! Pues nada, chavales, estamos muertos El guiri está jugando su partida, ¿eh? El guiri y nosotros como que nos saltamos Sí Es lo que está haciendo Está haciendo el subnormal Cuando le maten le van a dar por culo Ahí se va a quedar Ah, pues salimos si queréis No, 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 no te salgas, no te salgas Vale, vale Pero espérate a que termine la ronda esta Y ahora nos mete, pero vamos Eso es lo que estaba haciendo yo Un ensamble para matarles a todos Pero es que la cosa es tener una granada No es coger... Es que es bobo Es que vaya, tío, más bobo La cosa es llevar una granada Y cuando estén todos, pues meterles la piña No coger y llevar ahí Sí Vale Venga, vale Venga, va ¿Venga, vale Gracias por ver el video.